En el video donde vas a la cocina, y no vas a la cocina para la leche, dime sobre eso, para encontrar la verdad. Durante todo el 2022, fueron muchas las parejas que decidieron ponerle punto final a su relación, pero pocas generaron tanto revuelo como la separación de Shakira y Gerard Piqué. Se trató de un romance que duró 12 años, y en el que tuvieron a dos hijos llamados Milan y Sasha. Este terminó en medio de rumores de infidelidad por parte del exfutbolista. Aunque ambos prefirieron mantener su intimidad lo más alejada posible del ojo público, varios detalles de su ruptura se dieron a conocer por los programas de televisión españoles, y recientemente, trascendió la extraña manera en la que la cantante colombiana descubrió que su pareja le estaba poniendo el cuerno. Tras darse a conocer la separación de Shakira y Piqué, las versiones decían que todo se trataba de una aparente crisis de la pareja, pero pronto se dio a conocer que el español engañaba a la colombiana desde hace varios meses. Luego de varias semanas de incertidumbre, Shakira habló de manera pública en una entrevista que le concedió a la revista El España, en donde reflexionó sobre lo duro que fue vivir su ruptura, envuelta en un circo mediático, al mismo tiempo que intentaba proteger a sus dos hijos. El programa español Socialité de la Señal Telecinco contó que Shakira se dio cuenta de que algo pasaba con Piqué, luego de que en su casa notara un consumo irregular de mermelada. Piqué no consume mermelada, pero cuando no estaba Shakira en el hogar de ambos, al parecer alguien más sí la comía. Así la colombiana se enteró de la existencia de Clara Kiamarti, la mujer con la que se ha dejado ver el futbolista, posterior a la ruptura con la mamá de sus hijos. Una de las pistas la habría dado la propia Shakira, cuando le preguntaron sobre un simbolismo en el video de su tema Te Felicito. La cantante abre un refrigerador solo para encontrarse la cabeza de Raúl Alejandro, con quien colaboró en el tema. Alison Hammond, del programa británico This Morning, quiso saber qué significaba este símbolo y esa escena. La periodista le dijo a Shakira, no vas a la nevera a buscar leche, di que buscabas. La colombiana respondió, iba a la nevera para encontrar la verdad. Así surgió la explicación para las sospechas de Shakira, cuando empezó a notar que faltaban ciertos alimentos que ella no comía y que a Piqué no le gustaban. Shakira intuía que algo estaba pasando, sobre todo cuando se iba de viaje por compromisos artísticos y dejaba al futbolista solo. El año que despedimos ha sido uno de los más infelices para Shakira. La ruptura con Piqué, el acuerdo por la custodia de sus hijos Milan y Sasha y los contratiempos de salud de su padre la han llenado de tristeza y preocupación. Pero la cara B de todo esto es que profesionalmente, la colombiana ha arrasado y la música ha sido su mejor terapia para superar todo lo que le ha pasado. Shakira ha elegido un destino de lo más especial para buscar la Navidad y estas fechas junto a sus hijos, y este es el desierto. Ahí se la ha pasado estos últimos días buscando la serenidad, lo cual ella misma aseguró en redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!